¿Cuánto cuesta ir a la pizza del perro negro? Excelente concepto de comer pizzas con delientes particulares en un ambiente gister y rockero. Para empezar nos pedimos una cerveza Bulldog por $80 pesos. Y lo acompañamos con dos pizzas chicas, una tropical y una de chiles rellenos por $230 pesos cada una. Para finalizar nos pedimos una 2 con leche con costa de queso por $50 pesos. Si el video te gustó no olvides seguirme y suscríbete.